Muy buenas gentita, antes que nada me disculpo por la mala calidad del vídeo anterior, no sé qué paso pero se bugueo, pero según yo ya arregle el problema, sin nada más que decir, empecemos, número 6, monstruos de nieve, la razón por la que los pongo aquí es porque apenas tocas el piso te atacan, son muy rápidos y atacan en manada, número 5, cucaracha de la casa gigante, es muy molesta porque es muy rápida. E impredecible, en especial si estás en un espacio cerrado en el que no puedes saltar, número 4, phoenix, los phoenix son muy molestos porque te pueden esquivar los ataques, son muy rápidos y andan en manadas, lo bueno es que como son pequeños con un salto bomba los matas a todos, número 3, los renos, los renos son muy molestos porque tienes que pegarles dos veces, aparte cada vez que los atacas se hacen más rápidos y andan en manada, número 2, las ratas, son muy molestas debido a que son como los phoenix, pero más grandes por lo que son más peligrosas, y número 1, las abejas, son rápidas, se mueven en el aire, o sea son complicadas de matar porque necesitas coger al turaz y si están en manada son más complicadas, este top fue hecho por mi en mi opinión, lo siento gente si el video no es largo, pero como les dije. Luego traeré un juego secundario al canal, sin nada más que decir chao.